Los guardias lo conozco, aunque se evitan de civiles Los gantel cayendo preso, el chota con su dile, dile A tu esa rata ya mismo le mando los retiles Si me da pa' maldad, de asesino hago un desfile Que nueve de que nosotros aquí tenemos proyectiles Y ella na' ma' ve si es rapper, tal hetero, drop, dile Que le baje diez, yo soy dominio, la pongo chile Después de la trena, ma' doñema, yo no pa' Más rico Los guardias lo conozco, aunque se evitan de civiles Los gantel cayendo preso, el chota con su dile, dile A tu esa rata ya mismo le mando los retiles Si me da pa' maldad, de asesino hago un desfile Que nueve de que nosotros aquí tenemos proyectiles Y ella na' ma' ve si es rapper, tal hetero, drop, dile Que le baje diez, yo soy dominio, la pongo chile Después de la trena, ma' doñema, yo no pa' Más rico Los guardias lo conozco, aunque se evitan de civiles Los guardias lo conozco, aunque se evitan de civiles Los gantel cayendo preso, el chota con su dile, dile A tu esa rata ya mismo le mando los retiles Si me da pa' maldad, de asesino hago un desfile Que nueve de que nosotros aquí tenemos proyectiles Y ella na' ma' ve si es rapper, tal hetero, drop, dile Que le baje diez, yo soy dominio, la pongo chile Después de la trena, ma' doñema, yo no pa' Más rico